Aquí estamos en el estudio del Tiempo para la Verdad con mi amigo, mi ingeniero, Bura. Bura, diga algo para la posteridad. Bueno, realmente disfrutamos mucho del show de Time for Truth, el Tiempo para la Verdad, porque aprendemos muchas cosas, ven, siempre trae grandes expertos, grandes profesionales, grandes políticos, grandes personas que están haciendo algo para ayudar a la humanidad y eso tenemos que apreciarlo para seguir adelantando en este mundo tan complicado. Tenemos que ganarle a los malos y poner las cosas buenas en la pantalla de la televisión. Es así, agradezco mucho aquí a mi derecha, Bura, y al otro, Rafael Bomba Brito, que antes no explotaba, pero ya explotó. Es un placer estar aquí y hacer los shows de aquí. Vamos a ganar un mundo libre de drogas, con derechos humanos, con la habilidad de saber la verdad. Y como se dice aquí, en Swing, para tener fiesta también, en el canal dominicano, que se va a hacer en el futuro el canal del globo. Canal América, canal 10, 14 de Óptimo, la televisión dominicana para el mundo. Él lo hace mejor que yo.